Adoptado por Cameraman en Minecraft Una familia de Cameraman me ha adoptado y me van a convertir en el más grande de todos Lograremos evolucionar hasta el titán Cameraman para parar el apocalipsis de Escribidito y Let Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita o los Cameraman irán a por ti ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Una cámara, otra 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 cámara, una tele y otra... ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Al fin despiertas, León Ya era hora, ¿cómo te gusta dormir, eh? Sí, la verdad es que es de las cosas más importantes, yo es que si no duermo mis 16 horitas no soy persona Suele pasarle a los seres vivos, pero ¿sabes lo que estás haciendo aquí? Ah, déjame adivinar, me vais a adoptar para salvar al mundo de los Escribidito y Let Sí, pero ya te hemos adoptado Bueno, pues nada, tú serás mi papá y tú serás mi... Espera, pero tú no eres una cameraman ¡Ay, mijo, qué bonito eres! ¡Ay, qué bonito que tengo un hijo, qué leoncito muy bonito! Tú vas a salvar el mundo, ¿eh? No me obligues a salir ahí con mi frecuencia de fuego, tú puedes creer... Bueno, bien, eh, buenos padres, ¿no? A ver, la verdad es que es el reo un hijo muy mamado, ¿eh? Porque sois dos de los pilares fundamentales ahora mismo Los Escribidito y Let se mantienen gracias a la TV Woman y a la vuelta del Titán Cameraman ¡Ah, ah, ah, ah! Por supuesto, ¿acaso lo dudabas, hijo? Nunca lo dudé ¡Papá! ¡Ah, ah! Quiero ser un cameraman, uno grande y fuerte como tú Muy bien, pues para eso primero tienes que observar esto Sí, a ver... ¡Oh, Dios! Los... Ah, vale, los cameramans están luchando contra los Escribidito... Les está costando un poco, ¿eh, papá? ¿Les ayudamos? Sí, la verdad es que les cuesta bastante y necesitamos tu ayuda para... Vale, pero, papá, escucha, tú tienes ahí un reactor azul que da un poder que lo flipas ¿Cómo lo usas? Yo también quiero usar ese poder azul ¡Ah, ah, ah, ah! Este poder azul es solo para los... Mmm... Tú pelea y ya lo conseguirás, ¿de acuerdo? Vale, vale, no te preocupes, de todas formas, no sé por qué siento que yo también puedo llegar a tener un gran poder azul ¡Hombre, claro! Tú lo conseguirás, hijo Sí, un superpoder, puedo ser como una especie de superleón, así que venga, vamos allá ¡Ven aquí, poder azul! ¡Ah! ¡Ay, papá, no ha funcionado, no ha funcionado, no ha funcionado! No te preocupes, es normal ¿Y qué hago? ¿Pero qué va a morir ese pequeño cameramán? ¿Qué hago, papá? Lucha con tus manos Eh, con mis manos... Pero así no voy a convertirme en un gran cameramán Porque, claro, puedo venir y ¡pa! Tiro de la cadena y ya está Y eso está bien, papá, pero... Yo lo que tengo que hacer es, bueno, ya sabes Usar el poder de un cameramán Lo sé, pero es complicado Tienes que conseguirlo mediante pegar golpes O sea que si voy golpe a golpe me acabará saliendo el poder de un cameramán Efectivamente Vale, a ver si es verdad, papá, eh Yo voy a confiar en ti, venga Y... Golpe uno Golpe a otro Y... Golpe a otro Vale, ya me he bajado a tres, eh, papá A puro golpizo Bien, así es como se hace, hijo Mira, mira, aquí hay más, aquí hay más Yo me encargo de... Mira, mira Papá, 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 papá Vale, vale, vale Papá, papá, papá ¡Hola! Papá, papá, ¿lo has visto? Papá, papá, ¿qué haces ahí? Ven a verme Lo he visto todo Ja, 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 ja ¿Lo has visto, papá, 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 lo has visto, papá, lo has visto? Sí, lo estoy viendo, no te preocupes Mira, 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 el poder de cameramán ¡Pemba! ¡Pemba! Es increíble, papá ¡Hala, hala! Tengo el poder azul ese que tienes tú Mira, ¡Pemba! Estás flipando, ¿eh, papá? Sí, estoy flipando Es maravilloso Cha, cha, cha ¿Has visto, papá? Mira, mira, mira Tómame, los bajo a todos Y... Toma Vaya, vaya, vaya Tómalo Y tómalo ¿Has visto, papá? No queda ni un esquivi de toilet con vida ¡Ay, qué orgulloso estoy de ti, hijo! ¡Eres increíble! ¡Nos vas a salvar! ¡Vas a salvar a este mundo! ¡Qué bonito, papá! Dame un abrazo, papá ¡Qué bonito eso que me has dicho! ¡Ay, qué bonito, papá! ¡Papá, qué pasa! ¡Papá! 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 ¡Soy un cameraman! ¡Qué ha conseguido! ¡Hola, qué guapo! ¡Esto es increíble, papá! ¡Vale, vale! ¡Ese es el camino! ¡Vale, vale! Pues tengo que seguir luchando y creciendo y evolucionando ¿Verdad, papá? Pero, oh, Dios Esquiviris ladrones y esquiviris policías ¡Fuera de aquí! ¡Oh, Dios! Ahora no les afecta tanto este poder, papá ¿Qué hago? Tienes que aumentar tu fuerza Utiliza ese poder para poder aprender este poder ¿Cómo? A ver, papá ¡Hola! ¡Un rayo! Vale, vale Pues voy a intentarlo, papá ¡Fuera! ¡Toma! ¡Vale! Muy bien ¡Rayo! ¡Sí, se hace! ¡De cámara! ¡Toma de eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, hola, papá! ¿Lo estás viendo? ¡Mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo! ¡Te ayudaré! ¡Tómalo! ¡Increíble, papá! ¡Somos los mejores cameramán del mundo! ¡Sí! ¡Vamos a matarlos a todos! ¡Sí, papá! ¡Sí se habla! ¡Ya! ¡Poder de cameramán! ¡Toma, toma, toma! ¡Pimba! ¡Uuuh! ¡Toma, eh! ¡Guapa! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Este es el verdadero poder de un cameramán, papá! ¡Uuuh! ¡Tá! ¡Tómalo! ¡Los hemos destruido a todos! Te has vuelto muy fuerte y aún tienes que volverte mucho más fuerte ¿Es verdad? ¿Por qué? ¡Oh, Dios, papá! ¿Esos son Skibit y Toilet Hydra? ¡Sí! ¡La cosa se vuelve muy complicada, hijo! ¿Cómo me puedo enfrentar a Skibit y Toilet Hydra si solo soy un simple cameramán, papá? ¿Crees de verdad que eres un simple cameramán? No, soy el cameramán el que salvará al mundo de los Skibit y Toilet, papá Así se habla, hijo Esa es la actitud Papá, tengo una idea Dispárame con tu rayo ¿Con mi rayo? Sí, necesito absorber toda la energía cameramán que pueda Así que... ¡Vamos! ¡Papá! ¡Dios! Fíjate, los rayos ahora dan la vuelta sobre mí Ahora soy súper poderoso, papá Ahora eres de otro nivel Ahora serás capaz de derrotar a los Hydras Es verdad, ahí está en el poder de cameramán que ahora tengo ¡Es suficiente! ¡Hydras! ¡Rayo de cameramán! ¡Tomad eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venid a luchar! ¡Venid a luchar! ¡Vamos! ¡Vale, otro menos! ¡Papá! ¡Bien, bien, bien! ¡Rayo de cameramán! ¡Fuera, fuera, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Madre mía! ¡Son fuertes, eh, papá! ¡Lo sé! ¡Te estoy echando una ropa! ¡Bien, bien, papá! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Y toma eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y toma! ¡Vale, vale! ¡Aquí hay uno, papá, que se intenta escapar! ¡Rayo de cameramán! ¡Toma! ¡Por detrás! ¡Oh, Dios! ¡Por detrás! ¡Vale, vale! ¡Aguanto el rayo! ¡Vale, papá! ¡Si combinamos rayos, podemos con ellos! ¡Chao! ¡Qué bien, papá! ¡Es muy bonito luchar a tu lado! ¡Aprendo mucho como cameramán! ¡Claro! ¡Para eso están los padres! ¡Para enseñar a sus hijos a ser mejores! ¿Ah, sí? Yo pensaba que estaban para irse a por tabaco. ¡No! ¡Esos son los malos padres! ¡Oh! ¡Y tú eres un gran padre, papá! ¡Así que vamos, vamos, vamos! ¡Que quedan muchos hidras por ahí! ¡Chao! ¡Rayo de cameramán! ¡Mira, mira, mira! ¡Chao! ¡Acercaos si tenéis lo que hay que tener! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, papá! Cuando combinamos rayos, siento que somos invencibles. ¡Es que lo somos! ¡Somos impenetrables! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habla por ti! ¡Porque a mí me pueden penetrar! ¡Digo, vamos, vamos! ¡Hay que seguir! ¡Perdón, papá! ¡Por un momento me volví putazo! ¡Uy, cha! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Ese puto como la abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Vamos ahí, rayo de cameramán! ¡Bien, bien, bien! ¡Nos está saliendo bien, papá! ¡Tenemos mucho poder juntos! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vale, papá, papá! ¡Estos son los últimos! ¡Nos encargamos de ellos! ¡Muy bien, vamos allá! ¡Vamos! ¡Disparo de cameramán! ¡Disparo de cameramán! ¡Y está! ¡Ahí está! ¡Papá! ¡Somos increíbles! ¡Hemos salvado al mundo! ¡No, aún no! ¡Nos queda un último trabajo que hacer! ¿Cómo un último trabajo, papá? ¡No me asustes! ¿Quién falta? ¡Nos falta el más poderoso de los Skibit y Toilet! ¿El más poderoso? ¡Claro! Todos estos, siempre los Skibit y Toilet, siempre se mueven bajo las órdenes de un jefe. Efectivamente. ¿Y ese jefe? ¡Nada, papá! ¡No hay rastro de ningún alfa! ¡Estos tíos no van a ningún sitio! ¡Detrás de ti! ¿Qué? ¡Ah! ¡Papá! ¡Es un rey Skibit y Toilet! En este estado no podemos con él. ¿Y qué tenemos que hacer, papá? ¿Cómo podemos destruirlo? Tienes que aumentar tu fuerza. Es verdad, papá. Es ahora o nunca. Tú me adoptaste para convertirme en un gran cameraman. ¡Y yo también! ¡Efectivamente! ¡No te olvides! ¡Sí, mamá, tibigoman! ¡Sí, perdón, perdón! Y al fin y al cabo todo esto lo habéis hecho no solo por salvar el mundo, sino también por mí, por hacerme un cameraman grande y fuerte. Así que, papá, te prometo que vas a estar orgulloso. ¡Qué lindas palabras! ¡Ya estoy orgulloso de ti! Pero sé que lo lograrás. Pues entonces, papá, haz lo de antes. ¡Dame todo tu poder! ¡Quiero ser un gran e incomparable Titán Cameramán! ¡Papá, estoy listo! ¡Soy un Titán Cameramán! ¡Lo has conseguido! Ahora sí podremos acabar con él. ¡Pues entonces, hagámoslo! ¡Salvemos el mundo de los Skibid y Toilet! ¡Ola, ola, ola! ¡Es muy fuerte, papá! ¡No sé! ¡Rayo! ¡Por eso me ayudamos! ¡Cámeramán! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Es súper fuerte, papá! ¡Pega bastante fuerte! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Puedo alejarlo de esa manera! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío, papá! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Cuidado, culo! ¡Yo te cubro por la espalda! ¡Vale, disparo de Cámeramán! ¡Vamos! ¡Vamos, rayo Cámeramán! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Madre mía, papá! ¡Pega muy fuerte! ¡Hay que tener mucho cuidado con este! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡Tú también eres muy fuerte y resistente! ¡Bien, bien, papá! ¡Gracias por la ayuda! ¡Rayo de Cámeramán! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, que viene, papá! ¡Ay, que viene! ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Juntos podemos hacerlo! ¡Por muy reyes! ¡Qué bidito indiet que seas! ¡Sólo eres un pazguato! ¡Un pringado! ¡Un cochino! ¡Tá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh, es muy rápido, papá! ¡Sí! ¡Pero nosotros no somos más! ¡Es verdad! ¡Somos titanes Cámeramán! ¡Hemos vuelto a la acción! ¡Más fuertes que nunca! ¡Y por eso vamos a demostrarle! ¡De lo que somos capaces! ¡Rayo Cámeramán! ¡Ya! ¡Vale, papá! ¡Necesito que lo mantengas ocupado, papá! ¡Bien! ¡Yo lo mantendré ocupado! ¡No te preocupes! ¡Aguanta, papá! ¡Sé que puedo acabar con él! ¡Sólo tengo que liberar todo el poder de un Cámeramán! ¡De un titán! ¡Vamos el núcleo de mi pecho! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Si concentro todo el poder de un Cámeramán aquí! ¡Podré hacerlo! ¡Y, papá! ¡Creo que sé cómo podemos derrotarlo! ¡Bien! ¡Maldita sea! ¡Tengo suficiente poder en mi pecho, papá! ¡Chá! ¡Pues expulsalo! ¡Cuánto antes! ¡Chá! ¡Pues eso es lo que voy a hacer! ¡Mantenlo alejado, papá! ¡Necesito tiempo! ¡Bien! ¡Este es el poder de un Cámeramán! ¡Titán! ¡Salvemos el mundo! ¡Del apocalipsis! ¡De los Skibidi! ¡Toylets! ¡Ya! ¡Wow! ¡Has flipado, eh, papá! ¡Has sido increíble! ¡Has despertado hasta mi propio poder! ¡Has sido increíble, papá! ¡Soy un titán en Cámeramán como tú! ¡Estoy muy contento, papá! ¡No! ¡No eres como yo! ¡Eres mucho más fuerte! ¡Me has superado, hijo! ¡Qué bonito, papá! ¡Esto es increíble! ¡Vayamos con tu madre! ¡Seguro que nos dará una... ¡Que la cena está lista! ¡Os he preparado un surtido de cables y antenas! ¡Wow! ¡Lo mejor! Eso comemos los Skibidi, ¿verdad, papá? Efectivamente, hijo. Y está muy rico. ¡Pues qué rico! ¡Venga, el último en llegar pierde! ¡Vamooos! ¡Ja, ja! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No!